El que nos consuela, quebrantado ha sido, nos amó sin fin, fue olvidado, solo quedó. La desesperanza, clama la victoria, pero paz se muestra. La esperanza aquí no debe morir, la esperanza aquí llegó. Él fue rechazado, entiende mi lucha, muchos le esperaron, cargo mis culpas y mis tristezas. Esperanza es, está con nosotros, la esperanza es. Él fue rechazado, entiende mi lucha, es el rey maldoso. No es la vuelta, más no suelda, la victoria es nuestra. La esperanza aquí llegó. La esperanza es, está con nosotros, la esperanza es nuestra. ¡Gracias! Gracias por ver el video.